Una conversación de poder con una voz autorizada, Héctor Rodríguez Pimentel, una figura que ha estado gravitando en la política dominicana por más de cuatro décadas. Quizás me quede un poco corto, Héctor. Pero hay un tema en el cual Héctor ha sido una voz que nos ha ilustrado mucho y es la problemática de Haití y República Dominicana. Y escuché recientemente en la Z101 unas declaraciones que me preocuparon porque tú decías, Héctor, que los agricultores dominicanos aguas abajo del canal de la vigía iban a pasar las de Caín, amén de que vi declaraciones de agricultores que agradecían al gobierno. Pero ¿cuál es la realidad exacta? Y otra cosa, históricamente hablando, ¿de dónde surge el canal de la vigía? Mira, el canal de la vigía se construyó con el financiamiento del gobierno japonés. Oye eso. El gobierno japonés, a través de Yaika, quiso ayudar a sus... La comunidad de Japón. La comunidad de la vigía, que es una comunidad japonesa que vino aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que le llaman de Japón hoy día. Sí, Trujillo lo asentó ahí y ellos cultivan arroz. Fue un gran avance para el cultivo de arroz. O sea que Japón es una potencia en la producción de arroz. Y entonces ellos vinieron ahí y se asentaron. Entonces la Yaika dijo, bueno, para ayudar a esta gente y hacer una obra hidráulica en el río Masacre, que beneficia a ambos países, entonces quiso financiarlo. Comenzó la construcción del canal, porque lo que se iba a hacer en principio era un dique. Un dique para que las aguas suban. El dique es represar el río, para que las aguas suban hasta un canal. Tú no puedes hacer un canal en un río si tú no los represas primero, para que el agua suba, porque tú sabes que la superficie de la tierra está arriba y el río está abajo. Entonces cuando tú los represas, el agua sube y la deriva de manera, por gravedad. Entonces la idea era hacer ese canal de la vigía y también hacer un canal del lago haitiano, conjuntamente con el dique binacional, que así se llamaba. Eso era una inversión de alrededor de 500 millones de pesos, no era tanto en ese tiempo. Ahora, se comenzó más o menos después del derrocamiento de Yambetran Aristín en el 2004 y en Haití había una inestabilidad. O sea, el canal de la vigía no es de los tiempos de Trujillo. No, 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 eso lo hizo ahora el gobierno japonés, sí, recientemente. No es tan viejo, después del 2004, por ahí, 2005. Yo estaba en el Indri cuando se terminó el canal, en el 2007. Ya yo estaba en el Indri. Cuando yo fui a ver el canal, los japoneses me explicaron que no pudieron hacer el canal del otro lado, ni el dique binacional. Y que si el gobierno americano quería inaugurar ese canal, que lo hiciera. Entonces, cuando yo fui a verlo, yo dije, bueno, pero no vale la pena inaugurar un canal que no tiene utilidad. No tenía utilidad porque sin el dique el canal no iba a derivar agua. Y ponerle bomba en ese momento no tenía sentido porque bombear un canal no es rentable para los cultivos. Siempre los canales deben ser por realidad. A menos que no sea una distancia muy corta que tú puedas trasvasar agua de un lugar a otro. Bueno, el caso es que yo dije, no, no, no hay necesidad de inaugurarlo porque no se terminó el dique. Y no lo inauguramos. Y se quedó en desuso el canal. Entonces, ahora viene este problema de que los haitianos, aguas abajo del canal, del río Masacre, han construido un canal y un dique. Ellos han represado el río en la zona de Pitover. Y han derivado el agua en un canal. Eso evitó que las aguas siguieran hasta los sembrados de la colonia japonesa, en la que se llama La Vigía. Entonces, el gobierno tuvo por obligación para buscarle una solución a esos sembradillos que bombear en el canal de la aduana, que se llama, en el punto de la aduana del canal de La Vigía. Y colocó dos bombas ahí. Entonces, esas bombas están llevando agua a través de ese canal que tiene como 10 kilómetros porque el canal corre paralelo de este lado al río Masacre. Y llega ya a la colonia japonesa. Y ahora eso es lo que está haciendo ese canal. Ahora, ¿qué ocurre, Aneudi? Que a partir de ahí, de la colonia japonesa, a partir del dique que hicieron los haitianos en Pitover, hay tres diques más. El dique de los veteranos, que es subir el agua para mojar una porción de tierra. Posteriormente queda el dique veterano 0, el dique veterano 1 y el dique Don Pedro. Son tres diques. Entonces, esas aguas que bombean las bombas de la aduana quizá no son suficientes para un flujo del río que pueda satisfacer todos los sembradíos y mucho menos que pueda satisfacer, después del último dique Don Pedro, que esas aguas van entonces a la laguna de Saladilla, en Carbonera, por allá por Manzanillo, van a los manglares de Manzanillo y desemboca finalmente en la bahía de Manzanillo. Entonces, yo hablaba, perdón, de una crisis humanitaria después de la vigía. Porque después de la vigía, esas aguas tienen que recorrer como 20 kilómetros para llegar a la bahía de Manzanillo. Y por ahí hay una inmensidad grande de tierras, de ganadería, también de cultivos. La laguna de Saladilla, que es un ecosistema que sirve para la pesca de la zona. Y también los manglares, que es otro atractivo para la pesca. O sea, que actualmente el tema de las bombas no terminará dando abasto a todos los agricultores que dependían de la vigía. Mira, la bomba es una salida provisional del gobierno, obligado a hacerlo. Tuvo que hacerlo porque no había forma de salvar esas 20 o 25 mil tareas de tierra que están en la vigía, pero que el río sigue hasta Manzanillo y después de la vigía, ¿qué? Es decir, tú bombeas hasta la vigía, pero el río está represado antes. Entonces, después de la vigía hay más necesidades que suple el río. ¿Creo entonces realmente un problema a Haití al construir ese canal? Indicutiblemente un problema grave. Que yo decía que si no se busca una solución definitiva a la situación, podría haber una crisis humanitaria. Pero, ok. A partir de ese dique hacia la zona de Manzanillo. Pero se habló también de que se iba a hacer una presa ahí, de que la respuesta del gobierno iba a ser una... ¿En qué quedó eso? Las dos salidas... Hay dos salidas definitivas para el problema. Pero las dos necesitan la anuencia de ambos gobiernos. Una es retomar el dique binacional que querían hacer los japoneses. Ahí en la zona de la aduana. Para darle agua por gravedad al canal de la vejía y darle también agua por gravedad de aquel lado de Haití. Es decir, hacer un dique y derivar agua a ambos lados. Entonces, ahí nutriría de agua por gravedad también el canal que ellos acaban de construir. Solamente había que añadirle un poquito, menos de 500 metros ahí, para que se una con el canal que ellos hicieron. Ahí tendríamos agua los dos países, sin problema. Pero para eso se necesita la anuencia de ambos gobiernos. Un acuerdo amigable entre los dos. Que es lo que se hace difícil en este momento. Por la situación que tiene Haití. Y la otra solución definitiva es la presa que se ha estado tanto hablando. Que es la presa de Don Miguel. Pero la presa de Don Miguel no se puede hacer solamente en el río Dajabón. Hay que hacerlo también, que abarque el río Capotille. Que es el río que converge con el Dajabón para formar el masacre. Porque, para que tú entiendas bien y los amigos televidentes. Entonces, en la cordillera central, por la zona de Loma de Cabrera, restauración, hay dos sistemas hídricos, vamos a decir, dos cuencas. Una cuenca del lago haitiano, que es la que tiene el río Capotille y sus afluentes. Y otra cuenca similar en extensión del lago dominicano, que es la que tiene el río Dajabón y sus afluentes. Ahora, ¿qué ocurre? Que el río Dajabón está intervenido en varios puntos. El río Dajabón y sus afluentes. Por ejemplo, ahí tenemos la presa Cabeza de Caballo. Que es el sistema hídrico que sirve de base para el acueducto de Dajabón. Para el acueducto de Loma de Cabrera. Y también para el canal Juan Carlos de Dajabón, que riega más de 40 mil tareas. Toda esa zona, esa planicia que tú ves cuando vas de Montecristi hasta Dajabón, a la izquierda, del lado este. Esas tierras se mojan con el canal Juan Carlos, que es el sistema de riego principal de Dajabón. Entonces, cuando el río Dajabón llega a la convergencia con el río Capotille, que es la zona que se llama Don Miguel, específicamente en la pirámide 24 de la línea fronteriza. Entonces, convergen y hay un flujo de agua mayor hacia el río Masacre. Hacia abajo. Entonces, si los dos gobiernos se ponen de acuerdo y hacen el dique binacional ahí en la aduana, que iban a ser los japoneses, se retoma ese proyecto. Y también hacemos la presa para almacenar agua en la confluencia de esos dos ríos. Entonces, esa es la solución a los sistemas hídricos. Pero es que lo que tú me estás planteando a mí es una poría, porque ¿con quién rayos va a hablar el gobierno dominicano? ¿Con Barbecue van a hablar? No, en este momento no hay manera de hacerlo. Por eso es el gran problema que hay ahora, porque no hay interlocutores en Haití, válidos. Es decir, ¿con quién se hablaría? ¿Con las bandas? ¿Con Barbecue? ¿Con Giffy Lee? ¿Con Ariel Henry, que está exiliado? No hay con quién hablar. Entonces, habría que esperar esa solución hídrica. Tendría que esperar la estabilidad, una estabilidad mínima en Haití. Hay un conflicto con ese tema de la presa del lado dominicano, porque hay un poderoso empresario que parece ser que le vendieron como un cuento de hadas con eso. Y ahora que tú explicas esto, puedo comprender a razón de que el gobierno no ha iniciado la construcción de esa presa. Y ese empresario lo que ha tomado eso como un delay intencional y de que le han visto la cara de idiota. Quizás tú lo conoces, ese es Santiago. ¿Pero qué quiere hacer el empresario? Es que él quiere manejar la presa, la conducción de la presa. No, porque eso, yo creo, tengo entendido que eso está en el Indri que tiene a sus cargos. Bueno, sí, pero el Indri tendría que subcontratar también. Lo que ocurre a Neody es que... ¿Tuviste el video que se hizo viral en estos días? ¿Que él salió enojado de una inauguración de una obra a ese empresario? No, no conocía eso. Pero dale, continúe, eso fue viral. Porque eso normalmente se hace una licitación y se contrata a una compañía. Normalmente son compañías extranjeras. Porque aquí, a pesar de que hemos avanzado mucho en ese aspecto, todavía no está el know-how para hacer una presa. Y siempre se hace un concurso internacional que normalmente lo gana una empresa extranjera porque tiene más tecnología, más facilidades. Además que la mayoría de las presas después de Balaguer se han construido con préntamos internacionales y muchas también durante el gobierno de Balaguer, de organismos bilaterales. Entonces requieren, ellos exigen una licitación internacional para eso. El manejo del gobierno dominicano, la figura del presidente Luis Abinader en todo esto, ¿cómo te ha parecido? Yo pienso que él ha tomado la medida que las circunstancias le han permitido. Por ejemplo, mucha gente critica la militarización, lo que él hizo, el apaviento militar que se hizo aquí. Y yo lo justifico desde el punto de vista de que el gobierno quería ver si persuadía a las personas que en Haití estaban construyendo el canal. Fue un elemento de persuasión, un intento de persuasión. Ellos no hicieron caso a eso y siguieron con su construcción. Porque no era, ese es un canal, hay una cosa que mucha gente no entiende en Haití. Solo lo que conocemos es territorio, lo sabemos. Haití son dos países en uno, la parte sur y la parte norte, que están incomunicadas las dos. Pero eso es histórico, eso es desde el inicio. Desde los tiempos de la independencia haitiana en 1804, el padre de la patria haitiana de Salín, que fue quien encabezó esa independencia, lo asesinaron. Lo descuartizaron. A partir de ahí, Petión, en el sur, se estableció como el jefe del sur y Christopher se estableció en la parte norte. Que se hizo monarca. Se hizo un rey. Una locura. Primero, una vaina así. Y él no era ni siquiera haitiano, yo creo que era de una isla por aquí. Y hizo un reinado ahí. Entonces, de ese tiempo para acá, en la mente del haitiano está la incomunicación entre las dos zonas. Fíjate que ellos no han querido hacer carreteras. Si tú quieres ir de aquí, desde Juanamende, por la frontera de Puebla de Jabón, hasta Puerto Príncipe, eso te puede tomar hasta nueve o diez horas. Por lo que las carreteras son intransitables. Si alguien quiere ir de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano, tiene que coger un avión. Por eso ellos tienen un aeródromo ahí, en Puerto Príncipe. Fíjate tú que estos días se publicó que el canciller, el de Ariel Henry, que todavía está vigente en Haití, vino de, viajó a través de ese aeropuerto. Porque el aeropuerto de Puerto Príncipe lo tienen las bandas. No tomado directamente, pero ellos tienen ahí el barrio más cercano al aeropuerto, se llama Citizolet, ellos lo tienen ocupado. Y cada vez que un avión viene acercándose para aterrizar, entonces ellos lo bombardean desde abajo. Por eso fue que Ariel Henry no pudo aterrizar en el aeropuerto Tucén-Lubertú, de Puerto Príncipe. Porque ellos lo tirotearon desde abajo, y entonces él tuvo que seguir y quiso aterrizar aquí, en la República Dominicana, y aquí le negaron y tuvo que irse a Puerto Rico. Ese fue. Entonces, ¿qué pasa con la división de esas dos zonas? Que el cabo haitiano se considera independiente. Y por eso tú ves que Puerto Príncipe está ocupado por las bandas en un 90%, pero en la zona norte no está pasando nada, ahí sigue todo normal. Por eso tú ves que el mercado de Dajabón no se interrumpe, el mercado binacional. Se desarrolla normalmente, y ahora es todos los días prácticamente. Porque ahí no hay problemas. Entonces, quienes estaban haciendo ese canal, no era directamente el gobierno. Es un comité que ellos formaron, consiguieron una arquitecta francesa, que esa no ha dado mucho la cara, pero fue la que hizo el diseño. En principio la gente creyó que ese era un canal a lo loco que estaban haciendo, y no era así. Tenía un diseño restablecido. Y es un canal que ellos han hecho, y un dique, con todas las de la ley. ¿Quién llevó esa arquitecta francesa a la ONU? No sabemos. No sabemos, porque tú sabes que hay mucha conexión en Haití con la diáspora. Y la diáspora fue que financió eso, la diáspora de Canadá, de Estados Unidos, e incluso hasta de Europa. Entonces, yo hice en su canal, por eso las medidas de persuasión que tomó el gobierno, de militarizar la frontera, de los discursos del presidente, no le hicieron caso. Porque ese sector no era parte del sector oficial haitiano. Tú ves que Henry casi no habló del problema. Porque tenía miedo a apoyar la medida del gobierno dominicano. Bueno, porque entonces podría tener la represión de esos grupos del norte, perder apoyo. Y se mantuvo más o menos al margen. Aunque él tenía conocimiento, pero no tenía poder para parar el canal. Entonces, ellos terminaron su canal, financiado por la diáspora haitiana. De manera que el gobierno tomó eso, hizo ese esfuerzo. Posteriormente, la otra medida de asistir a los productores de la vigía también es correcta. Porque no había otra opción que poner esas bombas. Aunque sean incosteables, aunque haya que subsidiarlo, pero había que darle agua. Incosteables. Y son tan caras esas bombas. No las bombas, pero es incosteable el asunto del cultivo. Porque tú gastas mucho, tú sabes, por ejemplo, una bomba de seis, como la que están ahí, son dos. Tú tienes que mantenerla bombeándola 24 horas. Entonces, tienes que tener un stock cuando se te daña uno. Porque después que tú usas un mes completo, una bomba 24 horas, tienes que sacar la circulación y por otra. El gobierno ahora va a instalar, de acuerdo a lo que vi, las declaraciones del INDRI, que va a instalar nueve bombas y la va a cambiar a electrobombas para que sean más eficientes. Que trabajen con electricidad y no con combustible. Ariel Henry, para ti, su perfil, un buen hombre, un simulador, un infeliz, que lo metieron en ese lío. Mira, y una persona muy preparada, un profesional. Neurólogo. Neurólogo, bien preparado. Pero, ¿qué puede hacer Ariel Henry? Una ficha más. Él subió ahí porque el presidente Juvenal Moïse lo designó en vida como su primer ministro. Pero que Juvenal Moïse tenía muchos problemas. Primero, el Juvenal Moïse, el asesinado presidente, él se apoyó en la acción de las bandas. Y tenía el control de todas las bandas. Pero después las bandas se le viraron. Entonces, fíjate que él nombró a Ariel Henry como cinco días antes de que lo matara. Incluso no pudo tomar posesión, Henry. El que tomó posesión fue el canciller cuando él murió. Claude Yosef. Claude Yosef. Y entonces después tomó posesión después de la muerte de Henry. Duró un tiempo ahí maniobrando porque en Haití normalmente los presidentes lo que quieren maniobrar porque Haití es un país corrupto, eminentemente corrupto y desorganizado. Por ejemplo, en Haití las aduanas las maneja el presidente a su antojo. Tú no te acuerdas cómo era aquí antes de que el que tenía un amigo en la aduana podía montar un negocio de importación. Bueno, en Haití es lo mismo. Tú eres amigo del presidente, te dice trae esto y tú lo traes y no paga impuestos. Es un desorden. Entonces los presidentes que se manejan por grupos económicos tratan de mantenerse. Y eso mismo hizo Arien Henry. Ahora está en el exilio. No se sabe porque se dice que está en California. En calidad de prisionero de confianza de los norteamericanos. Porque él está ahora haciendo una jugada que yo diría que puede ser, que es una jugada capicúa, vamos a decir. Porque él dijo, él hizo una locución, él no renunció, ¿no? Él hizo una locución diciendo que él renunciaba al poder posteriormente a que se instalara el Consejo de Presidente de la Provisión. Entonces, cada vez que se quiere instalar el Consejo Presidencial, provisional, él lo boicotea con su gente aquí en Haití. Porque él tiene los ministros de él, son los que están ejerciendo aquí. Ayer se iba a establecer en la tarde el Consejo Presidencial, que ya fue seleccionado los nueve. Siete con voz y voto y dos observadores en el caricón. Pero no se pudo instalar ayer porque los ministros de Ariel Henry ahora están alegando que esa es una medida ilegal. Porque la Constitución haitiana establece que cuando falta un primer ministro o un presidente, quien asume es el presidente de la Corte de Acasación, que es lo similar a la Suprema Corte de Justicia de aquí. Entonces, ¿quién es el presidente de la Corte de Acasación en Haití? Es un enllave de Ariel Henry, el señor Lebrun, el apellido Lebrun, que lo puso Ariel Henry hace menos de un año. Durante su gestión lo puso como presidente de la Corte de Acasación. Entonces, el grupo de Henry quiere que ese sea el que asume el poder ahora, y no la comisión que se estableció en Caricón. Pero, ok, en teoría tendrían entonces la Constitución de su lado. Ahora bien, en el 2021, en julio, se dio el magnicidio de Jovenel Moisés. A estas alturas, ¿cuál es tu lectura de quién estuvo detrás de eso? Bueno, hubo una conspiración de todos esos grupos políticos y de bandas de Haití. Porque, al final, parece que Moisés subió al poder transado con esos sectores. Recuerda que quien lo lleva ahí es Martelín, para que le cuide la silla, pero que apenas al mes de estar en el gobierno se le revela. Efectivamente, porque, recuérdate, que las primeras elecciones que se celebraron fueron anuladas, porque él no llegó a la mitad más uno. Entonces, después, él tuvo que transarse con esos sectores. La contrincante de él, que era Lely Manigá, la hermana del presidente Manigá, ellos se unieron todos. El grupo de Martelín, las bandas, todo el mundo se unió a favor de Moisés. Pero parece que Moisés, una vez, estuvo en el poder, quiso como deprenderse de una serie de esos grupos, de una parte de esos grupos. Y eso provocó su muerte. Sin lugar a dudas. Fíjate que el juicio que están haciendo, en el de Haití no se puede confiar mucho. Que lo lleva a cabo, precisamente, la Corte de Casación, lo lleva a cabo un juez haití. Porque ahora están involucrando a todos los sectores políticos, incluyendo a Henry, incluyendo a Claude Joseph, todos están involucrados, incluyendo a la viuda de Moisés. Pero el que sí se puede creer un poco es el que se está llevando en la Florida, en la Corte de la Florida, donde ya se han condenado a cadenas perpetuas más de cinco personas, incluyendo colombianos también. O sea, que... Y un senador haitiano. Se están llevando a cabo dos juicios. Dos juicios en este momento. Uno en Haití y otro en la Florida. Sería interesante saber quién está propiciando ese juicio en Miami. Bueno, la Corte lo asumió, porque recuerda que se planificó en Miami. Y hay personeros que son empresarios en Miami, y algunos de los exmilitares colombianos también vivían allá. Y entonces tiene jurisdicción para llevar a cabo el juicio. En el ámbito local, en el ambiente de cara a mayo, en donde se da por hecho de que el oficialismo se mantendrá y se habla de que solo un milagro puede propiciar un cambio en el score final. ¿Cómo tú ves esto? ¿Tú le adjudicas directamente a la división de Leonel y Danilo y su reticencia a entenderse como la causa inequívoca de ese fracaso en caso de...? Indiscutiblemente que sí, porque ¿cuál fue la causa principal del resultado electoral del 2020? ¿Por qué el PLD pasa a la oposición? Fue la división. Probablemente si no se dividen, pudieron haber continuado en el poder. Pero se dividieron en dos. Al dividirse, entonces facilitó que el partido de oposición ganara. No quiero decir que esa sea la única causa por la que salió del poder el PLD, pero fue una causa importante, una de las causas fundamentales. Entonces ahora se mantiene la misma división. Al mantenerse la misma división, es lo que da el pesimismo de que la oposición pueda ganar unas elecciones. Porque se han inventado ahora una alianza que Danilo Medino calificó de rara. Y es verdad que es una alianza rara. Es más, es una alianza que lleva en sí mismo el germen de la división. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que tú dices que está unido, al mismo tiempo tiene entonces cada uno que trabajar para vencer al otro. Entonces eso viene una lucha entre ellos. Para ocupar el segundo lugar que toditos reconocen que lo tiene el primer lugar, el Partido Socialista y el Moderno, y que están trabajando para ver quién clasifica y se enfrenta al otro en una posible segunda vuelta. Entonces se puede dar el mismo resultado que se dio en las municipales. ¿Cuál fue el resultado de las municipales? Bueno, no hubo sumatoria de la oposición, sumatoria positiva de la oposición, sino que hubo un trasvase de votos de uno al otro. Los votos que perdió el PLD, que pasó de un 37% que había sacado en las elecciones anteriores, a un 24%, perdió más o menos un 10 o 12%. Eso mismo lo ganó la Fuerza del Pueblo, que tenía un 4% y llegó a un 14%. Entonces lo que hubo fue un trasvase entre los partidos de oposición. No tuvieron ganancia de votos. ¿Por qué? Porque se dedicaron entre ellos a buscar el segundo lugar. Tú estuviste durante mucho tiempo al lado de quizás la figura reeleccionista por antonomasia, el doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, lo que recuerdo de cara a Leónel Fernández y su pretensión de volver a ser presidente es que la dimensión que se le está dando al deseo de Leónel de volver nunca se le dio a Balaguer en sus reelecciones. Se está hablando de un Leónel que está enfermo, ebrio de poder, pero ok, eso no se equipara todavía con lo que hizo Balaguer. Y aún así, incluso gente de esa generación viva, no se le ocurre decir que lo de Balaguer estuvo muy por encima de esto. Bueno, son situaciones distintas, tú ves. Porque, en primer lugar, Balaguer no dependía de un partido. La marca PLD era más fuerte que los líderes del PLD, que Danilo y que Leónel. Mientras que el caso de Balaguer, la marca Balaguer era más fuerte que el partido reformista. Entonces, Balaguer no tenía contradicción interna para eso. Retornó porque los que lo sucedieron no satisfacieron las expectativas del electorado. Y entonces, él pudo retornar. En el caso de Leónel, tiene el inconveniente de que él tuvo que salir del PLD, de la marca, y formar un partido nuevo, que todavía no tiene estructura. Y aquí, si tú no tienes un partido con estructura nacional, es muy difícil que tú puedas llegar al poder. Porque aquí los partidos no se han destruido todavía, los partidos tradicionales. Aquí han mutado los tradicionales. El PRD mutó al PRM. Y el PLD produjo la fuerza del pueblo, pero si se mantiene todavía el PLD, una parte mutó hacia la fuerza del pueblo. Y el partido de Valentín, Justicia Social. Justicia Social. De Valentín. También mutó. Ah, bueno. Sí, sí, claro. No, hay varios partidos. A mí, la mala espina que me da es que es un partido de corte progresista, al menos en teoría. El de Valentín. Sí. Bueno, es un intento que yo lo, un intento válido de un líder político que estuvo en el PLD y quiere proyectarse por sí mismo. Yo lo veo bien. Pero lo del corte izquierdista, socialista, no, hombre, esos son quimeras. Porque el PLD es lo mismo, era un partido de izquierda. Y vida, terminó más la derecha que Balaguer. Más a la derecha, porque no hubo una sola reforma importante que implicara cambios estructurales de la sociedad dominicana. Para tú justificar que era un partido de izquierda, revolucionario. Porque Balaguer por lo menos hizo la reforma agraria, que eso era una reivindicación propia de los partidos de izquierda. Y siendo derechista, que no le gustaba a Balaguer que le dijeran así. ¿Y qué se sentía? Balaguer resultó más progresista que todo el mundo. ¿Por qué cogió una sociedad? Por ejemplo, uno de los principales atributos de Balaguer fue las transiciones que hizo. La transición de la dictadura a las elecciones que ganó el profesor Juan Bosch en el 62. Y después, la transición que hizo de la guerra de abril a elecciones del 66. ¿Y en el 78 también? ¿78? Bueno, en el 78 entregó el poder pacíficamente al PRD y luego retornó en el 86. Eso es uno. Lo otro es la transformación de la sociedad que hizo Balaguer. Es que esta era una sociedad rural en el momento que Balaguer tomó el poder, en el 66. Donde la OEA tenía que pagar los suelos de los empleados públicos. Y Balaguer, en medio de una guerra fría, de enfrentamiento de dos grandes potencias. Que no había opción para tú ponerte etiqueta, como hay ahora. Que tú o eres amigo de los americanos o eres enemigo de los americanos. O eres amigo de los rusos o enemigos de ellos. De la Unión Soviética. Y en medio de esa guerra fría, que era una guerra de verdad. No solo una guerra de pionaje, una guerra económica, una guerra en todos los órdenes. Balaguer pudo aquí gobernar 12 años con su sombra, naturalmente. Porque muchas de las cosas que se le atribuyen a él. Que es la sangre, ¿verdad? Que pudo haberse derramado en ese periodo. Tiene mucho que ver con esa guerra fría. Porque no solamente fue aquí que extinguieron a los izquierdistas. Fue en toda América Latina. Eso fue una... Yo recuerdo un organismo, un norteamericano militar que había aquí. Que se llamaba el MAC. Yo no sé si tú recuerdas. M-A-G-G. Que era un organismo militar al que obedecían más los militares dominicanos que al propio gobierno. Y hay un libro interesante que se llama Águilas Negras. Que yo te invito a que lo leas. Águilas Negras es un libro sobre ese tiempo de la Guerra Fría. Y cómo se manejaban los militares latinoamericanos. Cómo giraban alrededor del poder norteamericano. En una reunión que hacían todos los meses en Panamá. Que Panamá en ese tiempo era una posesión de los norteamericanos. Porque tenían el canal. El canal de Panamá. Y cómo los militares dominicanos asistían a esas reuniones a recibir instrucciones. Y muchos de los jefes militares. Primero, antes de obedecer una orden de Balaguer. Iban a preguntar a la embajada. ¿Y cómo se manejaba Balaguer con esos militares? Para que no lo tumbaran, tenía que ser permisivo en algunas cosas. Como fue, por ejemplo, con el caso de la muerte de Orlando Martínez. Que no sé si tú conoces la historia. Cuando mataron a Orlando Martínez, Balaguer se horrorizó. Y al otro día, cogió para el Palacio de la Policía Nacional. Sin avisar. Y a las ocho de la mañana, cambió el jefe de la Policía. Estando en el Palacio. No, fue al patio de la Policía. Sí, es lo que digo. De la Policía Nacional. Y cambió el jefe de la Policía por otro. Y puso al general Ney Nibar Serra. Con la instrucción pública. De que iniciara una investigación. Con relación a la muerte de Orlando Martínez. Y lo que hizo Ney. La investigación que se hizo en ese momento. Fue la que sirvió de base para el juicio posterior. Que se hizo en el gobierno de Leonel Fernández. Y que produjo la condena. Estamos hablando de Orlando Martínez. No Narciso. No, Orlando Martínez. Estoy hablando de Orlando. Pero es importante no confundir a la gente. Orlando Martínez. La audiencia, sí. Y no, porque Narciso fue ya al final. Y se desapareció. Pero es muy improbable que Balaguer tuviese nada que ver con eso. Porque eso se ha quedado en la nebulosa. Pero yo descarto totalmente que eso fuese un crimen político. ¿Con qué objetivo? Ya que no se cometían crímenes políticos hacía años. Entonces, eso de Orlando Martínez. Esa investigación que hizo la policía. Y fíjate, después que él hizo eso, Balaguer. Les renunciaron todo el Estado Mayor. Del Ejército, de la Marina, de la Aviación. Y de las Fuerzas Armadas. Todos renunciaron. Tú eso no lo recuerdas porque no tienes la edad. Y Balaguer, en ese momento de la renuncia, se fue a inaugurar una escuela en un pueblito lejano. Creo que por Nagua, por allá. Y cuando regresó, emitió un decreto inmediatamente sustituyéndolo a todos. Ellos pensaban que iba a doblegar a Balaguer. Porque ellos consideraron una afrenta. El hecho de que Balaguer fuera al Palacio de la Policía y produjera un cambio de mando sin avisarle. Fíjate tú lo empoderados que estaban. Eso fue, eso fue creo que en el 70 y... La muerte de Orlando Martínez fue en el 73. No, después de la de Camaño fue en el 75, por ahí creo que fue. 75. Estaban tan empoderados que renunciaron. Y Balaguer nombró los sustitutos. Y posteriormente esos jefes militares tuvieron que irse agregando poco a poco. Después lo perdonó y lo fue poniendo en lugares menos, menos protagónicos. El ascenso de Leónel Fernández en el año 1996 produjo para ti un sisma en el accionar político. Recordemos el feedback negativo de los buscones, por ejemplo, y todo eso. Yo esa parte la recuerdo, ¿no? Que quien ve hacia atrás asocia eso a la época de Balaguer. ¿Lo de Leónel? Sí, sí, en el 96. Mira, lo de Leónel hay que entenderlo. Ese es un análisis que hay que hacerlo bastante profundo. Te voy a decir por qué. Ha habido un acercamiento, hubo un acercamiento histórico entre Balaguer y Bosch toda la vida. Que nació del exilio de Bosch en Cuba. Que Balaguer fue a una misión oficial a Cuba y se encontró allá con Juan Bosch. A ellos los unía el aspecto intelectual. Dos intelectuales, escritores los dos. Poetas los dos. Historiadores. Y tuvieron conversaciones largas en Cuba. Posteriormente, cuando matan a Trujillo, Balaguer queda de presidente. Y comenzó entonces una ebullición política en las calles. Movilizaciones para que Balaguer saliera del poder. Fuera Balaguer, fuera Balaguer. Fuera los Trujillos. A Trujillos lo matan el 30 de mayo del año 1961. Y Balaguer duró hasta enero del 62 en el poder. O sea, que se mantuvo todo ese tiempo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Ocho meses en el poder. Y durante esos ocho meses fue de ebullición en las calles. De movilizaciones de los sectores de izquierda. Y el que llevaba la voz cantante era el 14 de junio. Que presidía Manolo Tavares. Entonces, el 14 de junio planificó un viaje a Washington para hablar con los norteamericanos para que sacaran a Balaguer y a los Trujillos del país. De la oposición. Y Juan Bosch, que era el presidente del PRD, líder del PRD, que había ya entrado al país. El PRD entró al país. Vino de Cuba. La comisión de Miolán. Vino de Cuba. Inmediatamente mataron a Trujillos. Ellos llegaron aquí. Y Juan Bosch también. Y él era el líder. Pero Juan Bosch se negó a ir a Washington. Y entonces Balaguer le agradeció eso. Porque Balaguer tenía la intención de quedarse en el poder, como era normal. Quedarse en el poder y participar también en las elecciones que se organizaron posteriormente. La que ganó Juan Bosch. Entonces, en esas elecciones, Balaguer se tuvo que irse al exilio en enero del 62. Se exilió en la anunciatura. Tú sabes que la anunciatura queda en la Máximo Gómez, al lado de la casa de Balaguer. Que ahora la tiene el Instituto del Cáncer, que Balaguer se lo donó. Entonces, brincó la verra. Porque vino una turba de una huelga de chofer, una huelga general. Y entonces, él tuvo que brincar la verra y exiliársela en la anunciatura. Balaguer se fue al exilio. Se fue a Puerto Rico, luego a Nueva York. Y se celebraron las elecciones en el 63. Específicamente en noviembre del 63. Después, perdón, del 62. Noviembre del 62. Lo otro fue lo de Kennedy. Y el profesor Juan Bosch tomó posesión en febrero del año siguiente, el 63. Y después lo derrocaron en septiembre, el 25 de septiembre. Bueno, el caso es que Balaguer, como no pudo venir a las elecciones a participar, porque se lo impidieron, él estaba en el exilio. Entonces, él mandó a votar a su ente por Juan Bosch. Los contrincantes en esas elecciones eran Viriato Fiallo por la Unión Cívica Nacional, Juan Isidro Jiménez por el partido Alianza Social Demócrata. Oye, el mismo partido que luego se convirtió en PRM, que era de Luis Abinader, el papá del presidente actual, Alianza Social Demócrata, era de Juan Isidro Jiménez Grullón, que estaba en el exilio. El papá de León David. El papá de León David. El papá de León David. No, el papá de León David es Juan Bosch. No, no, el papá, el papá biológico de León David. No es Juan Bosch. No, no, León David, el que escribe, el escritor. Ah, pues yo pensaba que León David era un seudónimo de un escritor, de un hijo de Bosch. Pero no es de Bosch. Tengo entendido que es el hijo de Juan Isidro Jiménez Grullón. Juan Isidro es un intelectual también. Sí, yo sé que él estuvo en la formación del PRD, pero que el PRD nació dividido precisamente por la discusión de Juan Isidro Jiménez Grullón con Juan Bosch. Exacto. Después salió y formó ese partido Alianza Social Demócrata, que viene del partido Los Bolos, partido liberal Los Bolos, que era del abuelo de él, que era Juan Isidro Jiménez Pereira. Después de la muerte de Lili, aquí se formaron dos partidos, partido Los Bolos y el partido Los Rabuses, que era de Horacio Vázquez. Entonces, era esos dos polos, hasta que vino la invasión norteamericana en el 16, 1916. Bueno, entonces Juan Isidro formó esa Alianza Social Demócrata. Esos tres partidos participaron y Balaguer mandó a votar por Juan Bosch. Por eso Juan Bosch saca un porcentaje récord que nadie lo ha superado todavía, el 63%. No lo superó Danilo, no lo ha superado, Danilo sacó el 62%. Ah, bueno. Fue Juan Bosch en esa elección. Ah, pero entonces ahora Luis Sabinader tiene la oportunidad de... El reto de superar a Bosch, de sacar o de superar a Danilo. Vamos a hacer algo... Pero el caso es que ahí hubo, esa alianza es histórica. Y después, entonces, en el 66, con las elecciones del 66, Juan Bosch, aunque participó en esas elecciones, lo hizo arregañadiendo. Porque recuerda que la Guerra de Abril fue para tratar de reponerlo en el poder a él, del golpe de Estado. Y él no estaba muy de acuerdo, porque incluso cuando estaba en el exilio, en la Guerra de Abril, fue Juan Bosch que dijo de allá que pusieran de presidente a Camaño. A Camaño lo pusieron en la parte constitucional, presidente de la república, porque Juan Bosch no quiso venir. Y dijo, pongan a Camaño. Y entonces pusieron a Camaño allá abajo, en la zona... Colonial. Colonial, que era donde estaba la revolución. Bueno, los constitucionalistas. Entonces, cuando vino las elecciones del 66, Juan Bosch cuando vino al país, no quería, no tenía deseo de participar. Incluso no salió a ningún lado. Lo que quiere decir que de manera tácita y pasiva, él permitió que Balaguer las ganara, esas elecciones del 66. Entonces, después hay que se manifieste eso con el Frente Patriótico. Pero ya eso será en otro programa. Aquí se da ese preámbulo de por qué apoyó Balaguer a Lionel en el 96 y no a otro. Claro. Una conversación de poder. Comenzamos con Haití y culminamos con un poco de historia política de República Dominicana. Con Héctor Rodríguez Pimentel. A ustedes, gracias por mantenerse hasta el final en esta conversación en pie para el próximo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!